Imagínense que hay una gente que tal vez no conoce la playa aquí. Ah, tal vez. De este lado yo hicieron una playa artificial. Cogieron arena, como la playa y todo eso. Hicieron una playa. ¿A dónde? De otro lado. Con esta misma agua. ¿Quieren playa? Le dije a los ciudadanos. Ok, aquí va a estar su playa, tomen. Ojalá que allá en los burdes donde vivo yo hagamos una playa. Para no ir hasta allá. Hasta el Tunco. Hasta el Tunco. Ojalá, mirá, gran fuente sota. Gran cisne, viejo. ¿Cuál cisne? Ah, gigante. Deje para comer esta maleta. Ojalá, papi. Espérame, espérame. Uy, qué animalote. Agárrele el pescojo. Qué patote, pero más grande la fuente. Alta. Sí, se tira grandísima. Esa aparición no me quiere imaginar. Ajá, anda a poner la boca ahí para tomar agua, a ver cómo te la hace. Ah, usted tiene la calentada. La baleta. No se usa. Imagínese que uno pasara la mano así de chorro. Se la corta. La botana ahí para arriba. Ochuga que son, que son eléctrico. Ajá. el fontanel todo como es para hacer una presión tan tan la presión porque no la bomba se arruina tanto a ver qué dijiste ni nada con una chica dora tiene nomás se va a arruinar pues ahí le han puesto vuelos de presión de lo que tenemos en la sede de cual como reductor como unos cuchumbos de aire a los de la presión por arriba utilizó la llamó la chica dora estuviera mandando la presencia entonces entonces vos crees que tiene también este cómo se llaman eso los chimbos de aire sí ok vámonos ha tratado sin freno y aquí bajada nadie le tenés que ser un poco buscan eso viejo a por el lado a no es el viejo también llegamos al mundo de la comida sarca como los de la como se llama los de las hamburguesas que no lo he visto cuáles son hamburguesas es como el pollo pues cuando está empanizado a empanizado comida en ginebra pero hemos pasado ahí a ver nada hemos pasado hemos pasado en el tren dos veces ponemos para ayer ayer pasamos dos cuando hubieran valido el boleto a carísimo quizás aquí a ginebra sinceramente vine por dos motivos uno para aprovechar el tren y venir a un lugar lejos y poder dormido una hora más por lo menos en el tren y la otra porque estaba aquí en manuel y por si tenía tiempo él pues nos podía acompañar porque nosotros venir aquí no hubiéramos venido a hacer nada porque saber no sabemos las rutas de los buses que nos traían para acá así se puede llevar pero nos iba a costar más en cambio con él a lo seguro entonces decirme vos si vamos a venir ahí no estuvimos por ejemplo ahí era mero centro y no sabíamos dónde ir yo ni siquiera sabíamos porque yo ni me acordaba que estaban las naciones unidas acá que rico huele a chorizo huele a comida huele rico y ahora almuerzo de paja en paja ya son las 12 casi el día casi sí la pizza oa chorizo o algo italiano a algo italiano chorizo italiano este es eléctrico ahí está como como le digo como a taco y bastante parecido y ahí más abajo, miren, allá no está la comida aquí abajo está la comida y aquí no más están aquí hay un bar, aquí se venden vino caliente Lemon Brothers para la comida sí, aquí hay que bajar y literal, yo que conozco Estados Unidos te puedo decir que aquí se queda uno ¿Quién está haciendo por allá? ahí está mejor que Estados Unidos si si pudiéramos hacer el tiempo y no ir a Estados Unidos y nos venir aquí, bueno, yo aquí no, lo que pasa es que con el trabajo aquí hay reglas y en Estados Unidos la diferencia es que uno sabe que va a trabajar sea como sea en cambio aquí me imagino que si no tenés, así como son de organizados y ordenados, si no tenés un permiso de trabajo o no tenés residencia no te van a dar trabajo vaya a ver si tu mundo pretzels bastante personas hubieran corrido para acá bastante personas hubieran corrido ya para acá sí, ya quizás muchos hubieran venido el viejo ya pretzel Bessi, pretzel pedilo ¿Pero cuánto pues? Bessi, papita preta habla de español así Bessi no papita preta pregúntalo pregúntalo pero hay más cosas ¿dónde estamos, guapo? ah, hay más cosas ok ¿cómo puedo decir? pero queremos probar preso habla español todo el tal vez ya habla español pero a ver si tendrán queso o algo ay, qué guapita estoy preocupada vamos a pedirlo es que yo te vengo porque yo digo hola y te digo preguntarles habla español sí, hago el tía yo sí, guira porque no sé pero te le voy a dejar el campeonato yo todavía hablante preguntarle yo a mi familia le dice le dice a la salga preguntarle si habla español hi y es que me acababa de decir hola por eso le dije preguntarle si habla español pero dale tu inglés que te califique permiso yo lo que veo soy buena para calificar esto es mirante ah, uno de estos pedía ya mire en la canción pero esto es bacial más duro que la carne del diablo y entonces son de salida naturales con sal y cebo y estos son dulces esos son de chocolate qué rico y estos son reales esos son de queso son de los que les había probado sí, sí qué bonito para decoración mire pero cuando vaya a cambiar la decoración nos avisa para llevarlo no importa parece en huesos compremos rápido porque no está mucho tiempo estos son con qué los de queso acaban de salir ah, pues todo es de queso con queso con queso ok queso sí, de queso sí uno o dos para probarlos pero vaya pero sabe cuál es el problema el del dulce que ya está más durito quizás pero son tosaditos para ti la decoración está chiva sí, bonita mire cuando quiera vender queso dos de queso y uno de choc cuando quiera vender pollo en la sede hay salado también imagínese que no salado salado cuando quiera vender bastantes pollo vende imagínalos así si tiene hambre eso le hago mire la de Easy Camera dice hay salado también y se le pone la cámara al diablo de chocolate cualquier ese de el de la membra el de la membra ya está duro por fuera pero por dentro está suave yo de Galicia de España de Salvador de Salvador vamos para España el sábado Barcelona y luego Madrid ¿qué es? ¿qué es? es rico no está muy rico no, está acá está bien está bien está bien rico ¿cuánto? 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 eso está rico El lechita Es como el lechita esa Un dominicano con dominicano Nos entendemos y tenemos que compartir Si un dominicano con Nos gusta mucho No está bueno Porque me gusta el chocolate así El blanco Y ese tiene eso Eso es lo más rico Y yo te voy a quitar los más ricos Dime un besito Cuidado, cuidado Pero un pedacito así Para no llenarme Porque para que me voy a llenar aquí Quiero mucho que probar Y al final ya no quería ¿Alguien? ¿El otro día? ¿El otro día comimos mañana? Ah, sí Yo sí Pero yo no como así como muese ¿Probando nada más? No, pero usted come un montón Al otro lado es el lleno El dulce La fuente Sí Y supongo aquí la salida Sí, aquí cogemos el barco Y aquí está ¿Cuánto sale? Cada 10 minutos Ah, ok Vamos a ir acá Dijimos Sí, sí, claro ¿Comida? Ese no lo he probado Es para el barco ¿Cama? Ahorita siendo que me la salga ¿Comida? Yo no quería agarrar la cámara Porque yo tengo que comer Es para que la salga Uh-huh Ese está bien rico Por eso agarró el helado más bueno El de queso estaba rico Porque estaba No, pero ese está rico No, pero este está helado Pero está bueno No, pero está bueno No, está bueno ¿Quién está muy bien? Pero Seis cada uno Seis Pero para ser más caro aquí Está casi igual que allá Está bien, sí Lo mismo las cosas Comprábamos allá En aquellas También navideños Estabía ¿Y más? ¿Qué es rico? Si le te cae algo de comida No te cuento A mí sí me gustaba, pero Hay que probar más Ajá, quiero probar más Aquí para allá hay más cosas ¿Su dedito o cama? Sí